A través de un comunicado conjunto del Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala y la Secretaría de Relaciones Exteriores de México explicaron que el objetivo de este encuentro fue revisar los avances de los compromisos asumidos por ambos países en materia de energía e identificar las acciones concretas que se pondrán en marcha para darles cumplimiento. La agenda incluyó temas relativos a electricidad e hidrocarburos, donde ambas delegaciones coincidieron en la necesidad de avanzar en los temas pendientes para lograr resultados concretos en el corto plazo. Este acuerdo firmado por los dos jefes de Estado busca fortalecer la cooperación energética que incidirá de manera positiva en la disponibilidad de energía a precios asequibles y en la competitividad de las empresas a nivel centroamericano. La delegación de Guatemala estuvo integrada por el canciller Carlos Raúl Morales el ministro de Finanzas Públicas Julio Héctor Estrada y el de Energía y Minas Luis Alfonso Chang. Por parte de México participaron el secretario de Relaciones Exteriores Luis Videgaray, el de Hacienda y Crédito Público José Antonio Maeda y el director general de la Comisión Federal de Electricidad Jaime Hernández. México seguiría suministrando energía a Guatemala luego de que se renovara un acuerdo que vencía en diciembre próximo. Otro de los convenios entre ambas naciones es el de la renovación hecha el 2 de diciembre del 2016, el cual establece que México seguirá suministrando energía entre 120 y 200 megavatios a Guatemala, con lo que se garantiza el suministro a una tarifa especial para personas de escasos recursos. Gracias por ver el video.